Reloj Más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tigra me recuerda mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Eu sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada Resolv, detén tu camino, porque mi vida se apaga En un cuerpo en tus manos Yo sin su amor no soy nada Solamente una vez amé en la vida Solamente una vez y nada más Solamente una vez en mi huerto brindió la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Solamente una vez De mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega cae el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta de fiesta que cantan En el corazón En el corazón La esperanza La esperanza La esperanza ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!